Vamos a ver un ejemplo de herencia utilizando Hibernate, concretamente el caso específico de herencia conjoins. Para establecer este tipo de herencia en nuestras entidades, en la entidad Padre le pongo esta anotación, donde le especifico que va a ser una herencia conjoin. Y luego tendré la entidad Artículo, que hereda de la entidad Publicación, y la entidad Libro, que también hereda de la entidad Publicación. Por tanto, ambas entidades tendrán todas las propiedades de la entidad Publicación. Es decir, título, precio y autor. Pero además, en el caso de la entidad Libro, añadirá la propiedad ISBN. Y en el caso de la entidad Artículo, añadirá la propiedad Nombre Revista. Esto es todo igual, todo como lo solemos hacer siempre. La única diferencia es que hemos añadido esta anotación a la hora de establecer la herencia. Porque si no hubiéramos puesto esta anotación, por defecto tendríamos una herencia con Discriminador, que es otro tipo de herencia. Bien, vamos a ejecutar esto. Tengo un Main, que lo que va a hacer es crearme un autor, crearme un libro y asociarles a autor. Crearme un artículo, asociarles al autor y salvar ambos. Vamos a salvar el libro y el autor y vamos a ver cómo nos queda la estructura en la base de datos. Voy a darle a Play. Y si nos vamos a la base de datos, lo primero que vemos es que, al contrario de lo que pasaba en la herencia con Discriminador, se ha creado la entidad Artículo y la entidad Libro. Y además, como pasaba en la herencia con Discriminador, también se ha creado la entidad Publicación. Pero ahora, si yo me voy, por ejemplo, a la entidad Artículo, bueno, pues vemos que tiene el identificador propio del artículo, el nombre. Y la entidad Publicación, fíjate este 2 que pone aquí, me voy a la entidad Publicación y aquí queda referenciado que el elemento cuya ID es 2 es el artículo que se ha insertado. Esto no lo hagáis mucho caso, que no está refrescando correctamente. Pero aquí está, el elemento cuya ID es 2 era un artículo. Y si me voy de nuevo a la librería y me voy a la entidad Libro, vemos que la entidad Libro tiene un 1. Y tiene este ISBN y tal. Vale, pues ahora me voy con ese 1 en la cabeza, me voy a la librería, a la entidad Publicación y veo que el elemento cuya ID es 1 efectivamente es un libro. O sea que utiliza un campo para relacionar entre sí las tablas. Y se crean todas las tablas. Las tablas hijas, que serían en este caso Artículo y Libro, y la tabla padre, que en este caso la tabla Publicación. ¡Uh! ¿Eh? ¿Qué pasa aquí? Esto soy yo. ¡Uh! Oye, ¿por qué no tú le das y... ¿eh? ¿Qué te parece? Sí, buena idea, ¿no? ¿Verdad? Sí, sí. Tú le das y... ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Y esto? ¿Soy yo? ¿Otra vez? ¡Oh! Tú le das y se acabó. Tú le das. Sí, le das.